Guerra, guerra, esto es guerra, guerra, guerra Esto es guerra, ass like hell, body like wow, mami have the flow, can I get it right now, mami break it down, can I check you out, can I take you home and turn you out. No pillazo mug, toma de la toda, touché con olores, hair con tres flores, crispy en la sin con alitud de no me toques, tiendas a patillas que combinan a sus coches, she bath in the mud, bath in the mud, walking my way, I ain't passing above. Es guerra en la pista y le gusta el general, si llega a mi cama le hago estilo militar, su novio lo de menos es lo mas y el a menos, ella sabe que le gusta el placer no el dinero. Alguien que brille cuando ella tenga miedo, la tengo en las estrellas, ella tiene un universo, 5 star G for a 5 star chick, me dicen general te hago estilo militar, camufuaje en la pista cargado de la fina, estoy en la pista cargado de la fina. Guerra, guerra, esto es guerra, 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 esto es guerra. Ass like now, body like wow, mami hit the flow, can I get it right now, mami break it down, can I check you out, can I take you home and turn you out. Sus ojos nos matan, los esclavos nos escapan, si saben que la búsqueda ella mueve como gata, esta camuflajeada, verde, brown, hydro, green, mucho cheese. Cuerpo de modelo, botellas hacia el cielo, tundre en la pista y la guerra va a empezar, se mira como bomba, la quiero explotar, su cuerpo tiene cuerpas y la quiero explotar. Y si pierdo no me rindo, soy un general, con soldados en mi equipo y pensamos todo mismo, tengo todos tipos, tengo muchas almas, live the fast life, but I got a soul. Now can I take you home, turn it out, vete conmigo, vive conmigo, representa mi bandera, muere conmigo, aquí en la pista dos botellas de vino. Guerra, guerra, esto es guerra, 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 esto es guerra. Ass like now, body like wow, mami hit the flow, can I get it right now, mami break it down, can I check you out, Can I take you home, turn you out, can I take you home, turn you out. Guerra, guerra, esto es guerra, 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 esto es guerra. Ass like now, body like wow, mami hit the flow, can I get it right now, mami break it down, can I check you out, Can I take you home, turn you out. Can I take you home, turn you out. Thank you. Can I take you home, turn you out.